hola 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 chicas os tengo que enseñar para mis futuras amachus o para las que ya habéis sido amachus ya tenemos de nuevo en tienda los sujetadores de lactancia de sans complex tanto en negro como en blanquito mis chicas como en blanquito os enseño me voy a poner las gafas he perdido mis gafas no 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 las he perdido mirar bonito diferente sin ser el típico liso que hay muchas que queréis liso 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 y todo eso respetable mira viene para que veáis la parte de atrás del sujetador viene con una palita muy ancha recoge muy bien todo el lateral y luego tienen la puntillita os enseño los hemos traído en copa c en dn mirar os enseño la criatura preciosa que representa él os enseño para que veáis cómo funcionan que me imagino que lo sabéis perfectamente para que saquéis la cachufletilla que corresponda si la del lado derecho se ha acabado en el izquierdo hay que empezar con el derecho y se acaba con el derecho hay que empezar con el izquierdo importante para que nos crezca más una tetilla más que la otra o sea ser consecuentes porque muchas veces cuando tiran mucho de una porque igual sale mejor en la derecha o en la izquierda al final va creciendo un poquito más así que tener cuidadito alternados bien 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 los dos gustos para que coma de las dos os enseño el blanquito para las que sois muy de blanco con el detallito de la puntillita mirar y ahí me gusta mucho el negro pues porque siempre asociamos no sé será macho con con el blanco con el crudo pero el negrito también es precioso con ese detalle de la puntilla contraste en blanco me parece muy 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 bonito ya los tenemos también en tienda chicas a machos ya tenéis un sujetador de lactancia un poquito más coqueto aquí en chelima un saludo sedme buenas y las que sois a macho intenta intentar que se me traba la lengua e intentar dormir que no suelen dejarnos dormir mucho así que yo muchas veces cuando me suelen decir hay que voy a ser ahí está que tal que estoy emocionado que le suelo decir en plan de broma cariño duerme duerme que a partir de que nazca la criatura no vas a dormir una noche entera así que duerme un saludo